¡Muy bien! ¡Venga, qué sabor! ¡Ya pasa con el de mí, con el de mí! ¡Venga, qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Venga, qué sabor! ¡Venga, noche! ¡Oye, saludo para la bella! ¡Es ese! ¡Venga, llego! ¡Adiós, chibonete! ¡Ese es el discurso, papá! ¡Vamos, vamos! ¡A la soles! ¡Solo en la boca! ¡Solo en la boca! ¡Vamos, avance! ¡Venga, en el duble! ¡Esos minches bajos! ¡Para Cuba, Cuba! ¡Es el nacho! ¡También para bonito! ¡Vinche, vienes! ¡Es excelente, vinda de lobes! ¡Vamos! ¡También para venir! ¡Ven, señor boxe! ¡Gracias! ¡También para los apagaciones! ¡Vamos, avance! ¡A la soles! ¡Venga, en el duble! ¡Venga, en el duble! ¡Venga, en el duble! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!